En el Consejo de Ministros no hubo novedades sobre el proyecto que propondrá un impuesto a los poseedores de más de 2.000 hectáreas de tierra con índice CONEAT 100. El vicepresidente Astori dijo que se sigue trabajando en la búsqueda de un texto de acuerdo a nivel del Poder Ejecutivo. Estamos trabajando, no tenemos plazo, trabajando tranquilamente y aprovecho para señalar que en el trabajo participan los ministerios de Economía, de Transporte, de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque este fin de semana en algún medio se publicó que no era así y eso es absolutamente equivocado. ¿Y en esta semana ya sería la última reunión? No tenemos plazo, porque además no se olviden que estamos haciendo la rendición de cuentas que hay que presentar esta semana. Entonces, está un poquito demorado por eso. ¿Usted se aventura a dar una fecha, aunque no tenga plazo? No, no, pero va a ser en pocos días más. Desde la oposición se ha escuchado que hay inversiones atrasadas por esto, porque dicen que se cambian inversiones que están paralizadas porque se han cambiado las reglas del juego. No me consta, no me consta. No tengo información como para, digamos, aportar evidencia en este sentido. No, no me consta con toda sinceridad.